Estamos de vuelta en Despierta con CDN, hoy hablamos de las señales que nos da la pandemia en materia económica, cuando suena la cajita, clinclan, clinclan, que no hay, ustedes saben de eso. Hoy hablamos de eso con Diego Sosa. Diego Sosa, buenos días. ¿Cuáles son las señales que nos da la pandemia en materia económica? Buenos días en estudios, ustedes siempre bien acompañados, hoy yo también. Miren, colza oleaginosa, es una planta que nos enseña a nosotros el camino hacia el verano. Aquí en Alemania, en el norte de Alemania, esperamos esa señal que nos dice, ya está el verano por llegar. Yo hoy quiero hablar de que las señales deben estar ahí y nosotros debemos tomarlas, porque muchas veces no nos damos cuenta y se nos pasan. En este año tenemos esa gran señal de que las vacunas ya están, de que el país vuelve a la normalidad, el mundo vuelve a una normalidad nueva. No es la misma normalidad que teníamos antes de la pandemia. Las señales ya están, tomémoslas. La luz al final del túnel, ya dije hace unas semanas, que se ve. Tomemos esa señal y hagamos de nuestro futuro, porque esta sección se llama Construyendo mi futuro, de nuestro futuro lo que queremos. Ya se acabó el estar pidiendo, se acabó el estar queriendo que nosotros, que nuestro mundo cambie, que la economía cambie y se nos da toda la oportunidad para nosotros ahora, ya el que no lo hizo antes, cambiar, lograr más, pero construir su futuro. Tenemos que ahorrar, tenemos que invertir, tenemos que salir de deudas malas, construir deudas buenas, tenemos que lograr lo que queremos, pero eso dando pasos. Tomemos las señales, esta señal de nosotros aquí en el norte de Alemania, que nos dice, wow, ya el verano viene, es buena. La señal de que ya la pandemia la tenemos un poco bajo control y podemos comenzar a construir de otra manera, comenzar a construir ya todo lo que viene, ya está ahí. Así que no olvidemos esto y hagámosle caso a todo lo que viene, pero no dejemos de construir, porque la gente quiere que las cosas pasen y las cosas no pasan porque sí. La suerte no llega, la suerte está ahí, está echada, dicen por ahí. Hay gente que cree en el destino, pero no se puede uno sentar a que el destino llegue a nosotros sin nosotros hacer nada para conseguir un destino bueno. Bueno, naturalmente que la mala suerte llega cuando le dejamos las cosas a la suerte. Ya no es momento de esperar, sino de construir, que hay que capacitarse, que hay que accionar, ya es momento de no esperar más, ya no tenemos tiempo para esperar. El turismo regresa, regresa la gente, regresa todo. La normalidad nueva, la nueva normalidad que tenemos. ¿Qué hacer? Con nuestras finanzas personales, que es lo que más tratamos en este gran punto, hacer lo que tenemos que hacer. Trazar un plan, ¿qué yo quiero lograr de aquí a fin de año? ¿Qué quiero lograr de aquí a tres años? ¿Qué quiero lograr de aquí a cinco años? Después, ¿cómo lograrlo? Yo lo voy a lograr dando pasos, pero si yo quiero tener mi propia casa, que es hoy más importante que nunca, lo que se viene, que ha pasado en otros lugares, es que posiblemente se utilicen muchos apartamentos para alquiler a personas temporales, con esos sistemas que hay. ¿Va a esperar uno a que no haya apartamentos que ya sean demasiado caros para comprarlos? No, es el momento. Las tasas están bajas. Aprovecha esas tasas bajas. Aprovecha todas esas señales que te están dando. No esperes a que las cosas pasen, a que llegue el momento que sea demasiado tarde. Mi mensaje de hoy es aprovecha esas señales. Recuerda que me puedes seguir por las redes Diego Sosa Sosa, hacer preguntas y yo tendré las respuestas a las preguntas que pueda responder, que sea de mi satisfacción y de mi trabajo. Nos vemos la próxima semana por aquí mismo.